De todas maneras Por eso yo disfruto de la vida Me levanto y me tomo una cerveza bien fría Que traigan vallenato y música de banda Que estoy que me la pego todo el fin de semana Por eso yo disfruto de la vida Al lado de mis compas y mujeres bonitas Trabajo honradamente y no le hago daño a nadie Y hasta el momento no ha llegado una que me mande Así soy yo Oye W Porque se vive y se triunfa Con humildad y gratitud Jorge Mario, Leonor Mojica y el Príncipe Rafael Por mujeres no me afano de sobra y en este mundo Si me quiere yo la quiero y si es pa' un rato la disfruto La plata no es que me sobre trabajo pa' darme gustos Mis amigos son contados pa' beber son los que busco Por eso yo disfruto de la vida Me levanto y me tomo una cerveza bien fría Que traigan vallenato y música de banda Que estoy que me la pego todo el fin de semana Por eso yo disfruto de la vida Al lado de mis compas y mujeres bonitas Trabajo honradamente y no le hago daño a nadie Y hasta el momento no ha llegado una que me mande Yo soy el que se va de amanecida Que no anda mentirando pa' tomarse un tequila Yo soy el que a todas las conquisto Por eso me dedico a disfrutar de la vida Por eso yo disfruto de la vida Me levanto y me tomo una cerveza bien fría Que traigan vallenato y música de banda Que estoy que me la pego todo el fin de semana Por eso yo disfruto de la vida Al lado de mis compas y mujeres bonitas Trabajo honradamente y no le hago daño a nadie Y hasta el momento no ha llegado una que me mande Así soy yo Por eso yo disfruto de la vida Me levanto y me tomo una cerveza Voy a hacerlo en la cama Por eso yo disfruto de la vida Trabajo son las que me manden Y solo me levanto en el momento no ha llegado Y ya estáMonctor